A ver, en pareja, ¿cómo vamos a empezar a aplicar a numerología con nuestra pareja? Si es que tenemos o si queremos, ¿cómo lo quieres manejar? Bueno, es muy importante que sepan que dentro del mapa numerológico, cuando les hacen un estudio de numerología, todos los números son importantes, pero es importante que sepan que no somos un solo número. Tenemos muchos números, pero cuando ustedes ven su mapa numerológico, el que es súper importante en un mapa es tu número de esencia. Y el número de esencia es del día en que tú naciste. Entonces, para poder saber qué número de pareja eres, van a sumar tu día de nacimiento más el día de nacimiento de tu pareja. A ver, ok, día de nacimiento, yo soy 25, imagínate que tú y yo somos pareja. Yo soy 25 y tú qué eres, de día. Yo soy 2. Ok, entonces somos 2 más 5, 7 más 2, 9. Si tú eres 25 y yo soy 2, seremos 27. Entonces, si tienen dos números, recuerden que tienen que tener un dígito, entonces vuelven a sumar dígito más dígito. Ok, entonces sumamos mis 25 más tus dos, son 27. Y luego 2 más 7, 9. Sería una pareja nueva.